1, 2, 3 Dime la verdad Que el tiempo que pasamos juntos No se perderá Que queda en un rincón del alma Con un alfiler Prendido a los recuerdos más preciados Como el amor del primer beso Dime la verdad Esta canción que hoy cae tu yo Solo te dirá Para donde Con Danercito Y por fin vamos a conocer a Marlen Demonio Por fin vamos a conocer a Marlen Que lo va a acompañar y a cuidar todas estas bellezas Que tenemos aquí Estamos con las más lindas del Ecuador Ya tiene ganas de contarme un chiste, ¿verdad? Sí Ya tiene ganas de arrancar con un chiste de lluvia Aparte está contento porque yo sé por qué Porque Ganon y Uber en Chile 2 a 0 Sí, muy bien Ganon y Uber en Chile 2 a 0 Señores, seguimos el camino No llegamos a octavo todavía Pero bueno Señor Primer chistecito del demonio Para arrancar con toda la furia Vamos Sí Resulta que un hombre lo declaran culpable Y va a prisión Al llegar Ve un cartel grande que decía Cuidado con los maricones Y al pasar por el pasillo Y en la pared Había otro cartel que decía Cuidado con los maricones Al entrar a su celda Otro cartel que dice Cuidado con los maricones Pasan las horas Y le toca bañarse Al entrar a las duchas Hay otro cartel que dice Cuidado con los maricones Mientras se baña Se le cae el jabón al suelo Y al agacharse en el suelo Hay otro cartel que decía Te lo advertí Demonio Le cuento una cosita Hoy baila la nana Verónica Nuestra querida Oh me encanta Me encanta La que hemos descubierto esta semana Me encanta En el shopping dando vueltas No, la semana anterior Hoy viene a cantar con su pareja de baile Va a bailar salsa Así que salsa y perengue Por Verónica y su pareja Dentro de un ratito nada más Y aparte ya lo dije Montanay va a estar con su familia Bien Así que lo puede seguir borrando ¡Suscríbete!